Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Es la conductora, usted sabe, principal de esta emisión, a quien le mandamos un cordial saludo. Ya en un ratito estará con nosotros la güera. Pero tengo el gusto de saludar, ahora sí que al moreno, no está la güera, pero está al moreno, nuestro queridísimo. Él ya es de la casa, usted sabe, usted lo ha sintonizado, lo ha escuchado, lo ha visto aquí en nuestro programa. Él es nada más y nada menos que Roberto Tello, el gran actor, el primer actor Roberto Tello. Porque trae unos, mi hermano, déjame decirte, primer actor, porque los proyectos que traes ya los quisiera Diego Boneta. Ah, caray, ah, caray, muchas gracias. Oye, pues feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, como dices, barnizándole a la güera el asiento, aquí con la nueva gente en la producción y bueno, pues feliz siempre de estar aquí con ustedes en Chanique en Fórmula y como dices, con muchos proyectos, gracias a Dios y con la bendición de Dios, primeramente todo sabrá como debe. Ya verá que sí, porque usted es buenazo en todo, sobre todo en su profesión, que es la actuación, mi querido coreano Roberto Tello. Y tenemos bastantes notas y vamos a darle un servidor. Por favor, les platico rápidamente, me encuentro aquí en la ciudad donde la velocidad no tiene límites, en donde se corren las 500 millas cada año, la ciudad que le llaman de la velocidad, de las carreras. Estoy en Indianápolis, estoy en Indianápolis, acá en el estado de Indiana. Y pues tenemos muy cerca de aquí Chicago, tenemos cerca Kentucky, tenemos cerca Ohio. Y ahorita les voy a platicar el motivo. ¿Por qué es así medio en Ohio? Me veo en Ohio, ¿no? Mira, mi amigo, mientras no esté en Detroit, todo está ahí. No, porque ya está cerca de acá en Chicago. No, mientras no sea el tour Dallas-Detroit por Colorado, no, pues, ya ahí sí, ya estamos. Pero te veo muy activo en redes, Rollins, ahí, presumiéndonos todos tus viajes, todos los eventos en los que estás. Oye, ¿por qué de dónde sale tanta lana para ser tan pudiente y tan viajador? No, todo lo hago por flecha roja, lo hago por camioncito, o el camión aquí, Gringwell, ¿cómo se llama? El del perro flaco, ¿no? El del perro flaco, también. No, gracias a la empresa Univision, de la cual soy también miembro, que traemos este tour de comunicación y estamos cubriendo varios eventos y quiero platicarles de lo que se ha creado. Pero lo tratan muy bien, oye, hasta en limusina, anda, ¿no? Para que, para que vea que todavía... Contado, contado, ¿no? Para que vea que todavía Univision tiene los dineros. Sí. Es correcto. Bien, les platico las notas locales de, pues, de aquí, de la zona, efectivamente. Fíjense que el próximo, ya había abierto, viene el tour, ya ven que hay varios que andan en tour, que es Alejandro Fernández, anda Cristiano Dal, andan los buquis, anda la MS, el grupo firme, los dos carnales. Lo que les estoy mencionando son las agrupaciones que están causando mucho revuelo y que están vendiendo mucho, ¿no? Aquí en los Estados Unidos y que han tenido llenos totales. Ya cubrimos parte de los buquis en Houston, cubrimos también Alejandro Fernández, Houston, Chicago. Y el día de ayer, precisamente, en Chicago, se presentaron este tour que trae Ricky Martin, Enrique Iglesias, y también se incorpora Sebastián Yatra para algunas localidades, para algunos sitios, un lleno total en la ciudad de Chicago. Y que ahí, pues, ya ven que se generó mucha polémica porque Ricky Martin anda muy hinchado de la jeta de la cara y se decía que era por las cirugías y exceso de cirugías y el bótox y el ácido, yeah, me lo he dicho, pero... Por eso yo solo ponía creencia, puras cremitas, puras cremitas. Estuvo pura embarradera. Ya no he pintado, entonces, pues, ya no necesito hacerme nada. Oye, pero así se ve cambiadito, ¿no? Así se ve diferente, ¿no? Sí, porque las críticas eran, oye, ya bájale, ya es mucho bótox, ya tiene la cara la jeta de Walter Mercado, ya te pareces a, ya sabes, ¿no? O sea, ya Lin May, que, 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 que... O sea, le tiraban a todo a Ricky Martin. Dice, él no ha expresado nada al respecto, pero ya salió a defenderlo su empresa de comunicación. Y dicen que, que tiene una, que le dio una lesa, ¿no? Una derma, itis. Ah, y a lo mejor por eso ponen, no le ponen cortisona, ¿no? Y luego... Se hinchan. Ahí estamos viendo... Yo creo que parece a mi soño, ¿no? Se parece a mi soño. Sí, también se parece a mi soño. Exactamente. Y, bueno, pues ya desmintieron, ¿no? Que tampoco... Ya ves que andaba vendiendo también unos productos de embarradera que se llama el chiquioco, el kio-coco, el kioroco. ¿Quién sabe cómo? El chiste es que es como kikico-coco-coco, kikiriku. Kikiriki-ki. Ya desmintieron que no, que no es por ese producto, ni tampoco que se haya hecho cirugías. Ellos dicen que trae una alergia en la dermis. ahora sí que por la dermis y por eso anda con el ojo papujo, con el ojo pachichi e hinchado esa es la nota que está circulando ahorita de Ricky Martin, ellos andan en su torno pero en el concierto sí le fue muy lleno excelente, lleno total y si no anda por allá a estar Cristian Nodal pues te la suelto de una vez te la suelto al cabo que ya camina fíjese que Cristian Nodal acaba de cancelar a Ciudad de Indianápolis, así es se presentaría o se estaba anunciado y ya había venta, ya habían comprado boletos, mucha gente para Cristian Nodal porque pues es el artista también de moda, el compositor, el cantante el novio de Belinda y demás él se iba a presentar en el Hall sí, en el Teatro Hall Center aquí de India porque le molesta el Hall y luego se insta con el Hall así es, acaba de cancelar fíjese que cabe señalar que este teatro tiene una capacidad de dos mil quinientas personas y la información que se está manejando acá en Indianápolis, Estados Unidos es que al parecer a él ya no le salieron las cuentas y pidió más dinero pero las personas encargadas de contratarlo dijeron oye pues ya habíamos pactado una cifra y no puede ser que pues nos estés cobrando más yo creo que porque traía veía escribió más lana justamente porque acuérdate que ahora Belinda fue la que le dirigió su video a lo mejor le cobró un arte no, quiere recuperar este lo del anillo Belinda lo quiere recuperar en dos ah casi cierto ya está muy dado ya está ya está muy ah pero el anillo de compromete pues estamos hablando ya ah es que lo sigue pagando así es pues bueno cancela de repente mira la teoría que se está manejando acá a bajita el agua es que se cobraba más entonces había que subir los precios pero como el teatro es pequeño o sea le caben dos mil quinientas personas imagínate Roberto Tello y público cuánto tenías que vender el boleto muy caro mucho muy caro para que te salieran las cuentas pues ya está confirmado ya está cancelado el día 28 de noviembre ya no se presenta aquí en Indianápolis nosotros vamos a un corte y ahorita seguimos conversando con ustedes platicándoles lo que se ha generado últimamente aquí en los Estados Unidos y también los proyectos que traen queridísimo Roberto Tello gracias gracias por su sintonía ya ve no tardamos absolutamente nada y rapidísimo nada más les termino de platicar todo lo acontecido aquí en los Estados Unidos con la gira de varios artistas mexicanos como ya le había comentado cancela Cristiano Dal 28 de noviembre viene la MS y el día de hoy vamos a tener una entrevista que ya les estaré platicando el día de mañana cómo nos fue con Felicitas usted me dirá quién es Felicitas Felicitas es la viudita de Sergio Gómez el vocalista que en paz descanse de capaz de capaz de la sierra perdón de capaz de la sierra capaz de la sierra este estilo duranguense que hace 14 años hemos asesinado brutalmente Sergio Gómez y ahora su esposa radica aquí en Nápolis tienen un museo particular privado de Sergio Gómez y toda su carrera y ya estaremos platicando con ella ella es muy hermética ayer la convencí en un restaurante que se llama Lindo México ahí estuvimos un ratito charlando con seguidores de un servidor y ella el día de hoy me va a abrir las puertas de su hogar para mostrarme ese museo y platicar también de ese terrible acontecimiento que ella vivió hace 14 años y ya nos contarás si sigue viviendo de alguna manera de Sergio Gómez el vocalista de capaz de la sierra ya me opina a ver qué opina también de que se reactiva la agrupación de capaz efectivamente mi estimado Robert ya nada más para rematar para quienes nos están viendo y escuchando aquí en la Unión Americana que también pasamos por el sistema roco mi estimado Robert déjame presumirte en este programa en esta sintonía que es nuestra casa verdad Radio Fórmula pues a todos mis amigos quiero decirles que estaremos hoy en la discoteca Pandango el día de mañana estaremos en el Corcel y en la noche estaremos en Mar y Sol y luego queda otro antro que se llama hay algo de brava ya tantos tantos que hay pero andas bailando en pop que andas haciendo ahí Costa Brava en dos presento un stand-up en Fandangos y en Mar y Sol voy a presentar un stand-up y en los demás es convivencia con los fans con los radioescuchas porque yo pues como ustedes saben y si no saben les platico rápidamente trabajo aquí para Estados Unidos para el show de Raúl Brindis en Univision y pues el programa se oye se escucha gracias a todos los ahora sí que los seguidores a las personas que gustan de este programa y pues estaremos en controles remotos para la misma estación y haciendo un poquito de radio y haciendo un poquito de convivencia con los fans así es mi querido Robert y como va a salir guajado de dólares oye es la gira de guajado de dólares es la gira del barredólares del recoge verdes sin albur oye mi querido Robert sabemos que híjole aquí el tiempo es una guillotina es un verdugo tú traes muchos proyectos mi amigo y cuéntanos que viene por ahí porque tienes la obra bueno tú suéltate pues mira la obra de teatro que seguimos en la obra de teatro todos los mismos con la vida feliz de una infeliz donde interpreto a que tamañón que es una mujer empoderada de esta época pero que también tiene una historia fea y que pues vamos a descubrirla es una comedia muy divertida que habla del empoderamiento de la mujer de la mujer de esta época pero tiene una desgracia gorda y las gordas en esta época no son bien vistas aunque las vistas o las retistas siempre tienen un rollo y ahí estamos en la obra de teatro en los domingos en el teatro Enrique Lizalde también está aprovechando el golpe ahí está Grecia Tello que es Misa los martes una obra de terror que se llama Tétrico donde interpreta un personaje que se llama bueno no no es como se llama pero es una obra que justamente queda muy bien en esta época porque viene la época del día de muertos son un grupo de amigas que se reúnen en una fiesta en forma del día de muertos y bueno también también invocan unas almas del más allá y bueno pues se van a este término y bueno estamos también como empresarios en Grosje Express en el restaurante sushi que tenemos y este domingo también se presenta Tony Mendoza digo este sábado perdón haciendo un tributo a José José y vayan y la verdad está muy barato el cover y se come excelentemente en Grosje y bueno pues también trabajando como actor en la televisión ya nos vimos ahora en estos días con el regreso del Robby Baby de Romualdo en la familia de 10 todavía no sabemos qué va a hacer Martín si es niño o niña o dos y bueno pues con proyectos nuevos que es bueno estoy en una participación pequeñita en la novela de Quiladro Díaz otra no tan pequeñita en la novela de Pancho Sada que es Contigo Sí y bueno pues en próximas fechas sobre esta que digamos platicando fuera de cámara hablando de Gauri Cotto pues nos integramos al elenco de Allá Espero la próxima telenovela de Angel Inesma y bueno pues ahí con muchos muchos planes muchos proyectos dos series estoy haciendo que no puedo comentar mucho al respecto pero series muy importantes y series muy interesantes Sí hay una de ellas que híjole va a ser un fregadasote mi querido Robert yo respeto pues ahorita están haciendo muchas muchas series ¿eh? Sí qué bueno pero cuál cuál no pues se está creando trabajo y la verdad la verdad es que está muy bien que haya trabajo el tema de la pandemia pero gracias a Dios se está reactivando tú ya andas en la gira artística en la en la en la gira del recogedor y no precisamente por dinero sino en en cuestiones este de diversión y y bueno activándose activándose ya el trabajo este tenemos boletos para que vengan a vernos al teatro este a la vida feliz de una infeliz vamos a regalar cinco boletos dobles este para la obra de Pétrico no les puedo regalar porque ahí nomás soy un admirador de Grecia ¿me parece? ¿cuántas cortesías para la vida feliz de una infeliz se comunique? cinco dobles este domingo seis de la tarde Teatro Enrique Lijalde en Coyoacán después de ver la obra pueden estar en los chiquites cortesía de quien los acompañe y este y y nos esperamos en Groce Express ahí sí les puedo dar tres pases dobles el sábado para ver tributo a José José con Tony Mendoza a ver es que un invitador muy bueno muy bueno y cantando mucho el tema de José José que recién pues celebramos pues su su partida ¿no? de nuestro príncipe de la canción hace dos años ¿no? es correcto perdón la expresión se nos malogró José José y la verdad es que lo lamentamos muchísimo como diría en el rancho y como dirían antes que Diosito lo tenga a fuego lento ¿verdad? a mi querido José José oye pero fíjate que muy bien lo conté porque porque pues como padre fue un gran padre y ya le dijo a Sarita Isa no entregues el cuerpo rápido ya ves cuánto tiempo se tardó en entregarlo exacto sí qué bárbaro eres Robert hoy hablamos en doble sentido y todo pues sí efectivamente me da mucho me da mucho gusto que es que iba a decir el número ¿verdad? el número para los los regalos antes de que se nos olvide estos boletos estas cortesías que amablemente nos está obsequiando Roberto Tello nuestro compañero en conducción y amigo es el 55 5166 3405 si no encontró el lápiz y el chamaco le movió el papel ahí le va otra vez 55 5166 3405 y llame ya por favor andamos muy regalones el día de hoy muy regalones son pases dobles para cinco dobles repito para la vida feliz y una infeliz y tres pases dobles para que vengan a comer sushi a escuchar a José José este sábado 2 de octubre que ya sabes 2 de octubre no se olvida ahí en Grosje en Centro Armand en Surgente Sur y el teatro está en Coyoacán en la vida feliz y una infeliz y fíjate que está una obra muy divertida la vez no porque estoy yo ahí pero soy el único que está entonces tengo que hablar bien de mí y está obviamente está la quieta y hace hace espeque y la gente se divierte mucho porque a mí está en 20 para la gente el tema del empoderamiento que está de repente dice pues que el empoderamiento duele y aquí en la cabina y en el programa siempre vemos mujeres muy guapas digo Shardik empezando y todas las chicas allí en cabina y fíjate ese empoderamiento a veces duele a veces tienes que ser sumamente arreglada espectacular y entonces ella se hace la pregunta de a quién porque a ella le preguntaron si quería ser empoderada porque de repente pues no es fácil el empoderamiento estamos en una época donde donde a veces el empoderamiento para la mujer duele y cuesta mucho y cuesta mucho así es oye rapidísimo Robert tenemos muy poco tiempo pero hablemos hablando del tema del empoderamiento fuertes imágenes de Britney Spears bueno que ya nos está acostumbrando ¿no? a verla encuerada festejando la liberación ¿no? de su tutor de su propio padre de Don Jimmy pero aquí lo preocupante rapidísimo es que yo creo que Britney Spears si está pasando por un momento yo sé que los fans están muy contentos con esta liberación pero sus fotografías a mí me dicen otra cosa ¿no? me dicen que está pasando por una crisis y un trastorno mental fuerte porque hay de encuer... hay de desnudos a desnudos a desnudos sí esa liberación quizás esa liberación es algo como el desprenderse de todo era como una metáfora pero pero pues quizás acuérdate que ella le pusieron la custodia del papá justamente porque decían que tenía problemas mentales ¿no? a ver sí yo creo que independientemente de pelear el dinero que ahorita es como el tema ¿no? el dinero yo creo que primero está la salud mental y Britney Spears con esa mirada lunática y con esos encueramientos creo que no nos deja una buena versión de su salud regresando vamos con Shani que tiene una entrevista con también con Carlos Trejo y muy interesante no sé siga con nosotros por favor siga en sintonía nosotros nos despedimos pero ahí viene la güera Shani muy contenta de tenerlos Carlos Trejo el cazafantasmas el peor enemigo de mi querido Alfredo Adame y con Marisol Rodríguez su joven esposa guapísima mira qué fuerte tienen los que usan sombrero muchas gracias Shani bueno tú qué qué decimos de ti si tú eres preciosa eres yo te juro que si no hubiera no estuviera Mary yo me hubiera casado contigo vamos a casar fantasmas oye pero bueno primero quiero decirles que los he estado viendo en el programa inseparables de Pablo Calazo producido por Pablo Calazo todos los días de lunes a jueves a las 8.30 de la noche y está increíble pero a ver a ver Carlos Trejo eres un macho mexicano cañón pues mejor que te lo conteste ya ¿no? sí ¿me das permiso? ¿le autorizas que conteste? sí claro mira Shani bueno este la gente tiene que entender que es un reality show ¿no? y el reality show hay diferentes personajes que obviamente pues es el bueno el malo el bonito el feo el rico el pobre de todo ¿no? ¿ustedes qué son? ¿perdón? ¿ustedes qué son? pues nosotros somos ¿qué? polémica la verdad sí fue una polémica yo yo te lo puedo decir que Trejo no es así en la vida diaria o sea no es un macho ni tú una sumisa es correcto que va a ser sumisa mira al final de cuentas son personajes la verdad esa es a lo que voy la mujer sumisa en estos tiempos creo que ya no debe de existir de verdad no debe de existir porque la gente ya la mujer ya tiene que hablar y alzar la voz ajá o sea pero espérame espérame cuando tú alces la voz mi querida Marisol Rodríguez Mary Mary el cazafantasmas te va a sonar dos bofetadas o una en otra no mira por algo llevamos 13 años creo que en mi forma de pensar si él fuera así ya no estuviera aquí así de fácil o sea nunca te ha levantado la mano claro que no nunca en la vida Trejo créeme que es el más amoroso del mundo él es más romántico que yo nuestra vida es súper tranquila la vida diaria nos despertamos nos levantamos nos bañamos y nos desocupamos así de fácil entonces nos llevamos súper bien o sea a lo mejor no sé si sea el la confianza la confianza que tenemos la comunicación pero no la realidad es que Trejo no es así o sea no él entró por personaje Carlos Trejo así de fácil bueno pero a ver ¿cuánto llevan 13 años juntos? sí correcto ¿tienen hijos? no no ¿van a tener hijos? no no ese es un acuerdo que siempre tuvimos cuando empezamos la relación de no tener hijos yo no quiero y como él ya tiene sus hijos entonces creo que coincidimos en eso ¿cuántos hijos tienes tú Carlos Trejo y de cuántos matrimonios? no bueno no más son dos hijos que es Monse que tiene ya ahorita 35 años con dos nietos y Carlos que tiene 38 años sigue soltero acuérdate que yo me casé a los 16 años ¿y cuál qué edad tiene Mary? yo tengo 38 años nos llevamos 20 años 20 años exactamente nos llevamos ¿y no trata de ser tu papá y ese rollo? no pues no creo que es al revés eres tu mamá yo tengo un año más hijos estos 13 años decidieron no tener hijos ¿qué tal te llevas Mary con los hijos que son de tu edad de Carlos? bien bueno antes de andar con él bueno era más amiga andabas con el hijo era amiga de sus hijos entonces creo que ahí no hay ningún problema bueno aparte la realidad digo todas mis relaciones han sido muy largas digo tan es así que con ella tengo 13 años y y ha sido la pareja con la que mejor se ha llevado con mis hijos realmente se ha llevado pues muy bien o sea son grandes amigos y se confían todo y de repente por ejemplo cuando yo llego a salir de viaje y mi hija tiene una reunión una fiesta o algo pues se va con ellos y bien o sea tenemos una vida tranquila realmente una vida muy tranquila pero no me digas Carlos Trejo que no eres celoso con una guapura como Mary tan joven es una cosa lo que pasa es que cuando sabes la pareja que tienes realmente no entran para mí los celos de hecho por ejemplo el día que cumplí cuando cumplí unos 10 años le regalé su homer y ella anda con su carro y el carro está su nombre no está mi nombre está su nombre hace unos años le regalé su moto y aprendió a andar en moto tiene su Harley este y hay veces que cuando yo llego de hacer algunas cosas oye Mary se salió con sus amigas a andar en moto pues es que es que llevamos una vida así o sea y la gente digo no es mantida ni petexas mucho menos pero a fin de cuentas el personaje que yo manejé ahí que fue el personaje del malo pues la realidad es que funcionó funcionó porque que sale todos los días a las ocho y media de la noche por canal 5 porque tú eras más malo y más maldito pero funcionó oye Chanico con esa cara pero funcionó muy bien digo la realidad es que funcionó muy bien y como me decía Mary es que recuerda como que no me gustaba mucho pero me decía ella recuerda que los personajes malos son los que se quedan en la memoria de la gente y dije bueno pues está padre ¿no? y lo hicimos entonces pero Carlos Carlos tú a veces si eres bien malo yo te he visto con Alfredo Adame y no eres malo los dos son terroríficos de terror pues no sé pues digo la gente tiene todo el derecho a poner su calificativo digo a mí en lo particular no me afecta ni mucho menos en esta ocasión simplemente lo jugamos así y se acabó y punto y la controversia que se dio fue toda sobre los juegos toda sobre la participación échale ganas no le eches ganas en fin todo fue sobre eso sobre de eso pero que Carlos Trejo hubiera dado una mala palabra a Mary como pareja jamás nunca y no hubo nada de eso en un reality oye es que de verdad no es fácil también el el estrés el levantarte temprano duérmete tarde bueno al menos yo que no estoy acostumbrada a las cámaras el que te estén grabando 24 horas es un poquito complicado pero creo que lo hicimos bien hicimos este tomamos decisiones perfectamente cuadradas cuadradas es correcto oye ¿están casados por la iglesia por el civil o no no están casados? nosotros no estamos ¿y tienen pecado? pues no sé si sea pecado pero está muy rico el asunto y y Mary como está como lo he dicho ella está perfectamente protegida con seguros de vida está protegida bajo mi testamento está protegida con sus cosas a su nombre porque como yo siempre lo he dicho o sea nadie tenemos la vida comprada y el día que me tocara irme a mí antes que a ella él me va a llevar con él no a ver tal carajo no sabe lo que quiere decir descansar en paz dijo ya no todavía quien dice conmigo pues no o sea se me hace que Mary es peor que tú todo el mundo le pide miedo a Trejo pero no pues no es que realmente te digo nosotros llevamos una vida muy muy tranquila y este en esta ocasión cuando entramos a este reality digo lo he dicho mil veces yo lo hice por ella porque ella desde cuando tenía ese sueño esa inquietud y de hecho cuando llegamos a la casa y íbamos a abrir la puerta yo le dije a ella ¿no? sabes que a mí no me toca abrir la puerta de tus sueños te toca a ti no ella le tocó abrir la puerta y claro entiendo y la gente debe entender esto fue un reality yo en lo particular yo nunca he sido ahí si no pude jugar en ser una hipócrita porque por ahí decía alguien en un corto que eres que eres una hipócrita hipócrita ¿de cuál? por ejemplo al potro yo se lo dije yo a ti no te conozco yo a ti yo no sé que seas famoso yo volteaba y alguien le decía ¿sabes qué? roncas como un cuerco ¿no? por ejemplo y lo decía y no me interesaba y poquita yo no soy yo digo las cosas como son pero curiosamente y ahora que estamos aquí bueno estamos equilibrados estamos bien no creo yo en el matrimonio yo creo que cuando la gente se quiere se ama y se respeta están por amor por respeto y por por alguna circunstancia y metas en el caso estamos bien nos vamos a un corte y regresamos con Mary la esposa de Carlos Trejo y con el cazafantasmas que además hicieron un festival del terror en un pueblo no se vaya ya a volver qué miedo vivimos con Carlos Trejo y su mujer no es su esposa porque él no cree en el matrimonio ella no cree en los hijos pero de que se quieren se quieren porque son 13 años no 13 días 13 años 13 años aunque estuvieron como dos semanas nada más en la casa de inseparables y no les tocó nada de premio porque el premio es en segundo lugar y a ustedes no les tocó ni nada nada pero se divirtieron pues sí digo la verdad es que yo me divertí me la pasé muy bien me gustó hacer el papel del malo claro que me gustó nunca había hecho algo así pero me gustó por el amor me gustó y creo que digo funcionó muy bien tan es así que la gente estaba esperando a ver qué iba a pasar con nosotros y ya hasta el momento en que ya yo ya decido decirle a Mary ya no me gusta ya no me divierto este yo ya me voy y ya tú decidiste salirte de la casa sí y Mary ¿qué dijo? ¿te dio permiso? no ya fue decisión de los dos ya fue lo platicamos y fue decisión de los dos pues creo que ya habíamos dado lo que teníamos que dar sí además yo me di una lastimada en el pie tremenda traía yo un pie muy muy inflamado casi a fractura entonces desgraciadamente y físicamente yo ya no estaba en las condiciones del 100% para poder seguir pues apoyando el reality apoyando a los demás ya estaba disminuido en mis condiciones físicas entonces eso también pues decidió y tomamos la decisión de mejor decir adiós oye pero bueno ustedes hicieron el festival mágico del horror en un pueblo que se llamaba Real del Norte Monte Real del Monte Real del Monte yo yo le quería preguntar a Mary Mary porque sé que Carlos Trejo cree en los fantasmas cree en los que los muertos andan por ahí persiguiéndonos y mandando los mensajes y demás pero tú Mary ¿tú crees en los fantasmas? claro que sí porque ya me tocó verlos de hecho aquí en la casa de Cañitas tu casa estaba yo en la recámara y vi que entró un niño corriendo me abrazó la pierna y me fui al hospital o sea directo me reventó la vesícula ¿el niño te reventó la vesícula a ti? ¿estando tú en la recámara? sí yo en la recámara estaba yo en la recámara ¿y de pronto entró un fantasma y te rompió la vesícula? sexual de hecho por la energía ¿qué le hiciste al fantasma o qué? pues nada las cámaras las cámaras de seguridad dieron el flashazo y fotografiaron pero a ver si le alcanza a distinguir ahí lo tienes mira ahí se ve junto al coche exactamente ahí se ve este ¿qué odia tanto a Mary que casi la mata? pues no no creo que haya sido eso lo que pasa es que recuerda que una entidad pues es una energía entonces hay energía por ejemplo la radiación que físicamente tú no la ves pero te afecta cuando vas a tomarte una radiografía pues nada más oye el cuamazo del aparato pero y te toman la radiografía y la persona que la toma debe tener un peto de plomo para que no le dañe sus órganos entonces simplemente yo estaba ahí en la recámara y de repente nada más me dijo y se me acaba de aparecer un niño y después empecé con un dolor llegamos al hospital y tenía reventada la vesícula ¿no será que fuiste tú Carlos? pues no porque no tienes no tienes seguro a mi favor cuando te pidió el gasto y dijiste me la sueno con la vesícula sabes que lo que más me ha impactado a mí de lo que hace Trejo es la hipnosis eso es lo que más me ha impactado el hablar con una persona que obviamente ya no existe entonces para mí eso fue es como que lo más este increíble ¿no? que él hace que la gente no sabía porque en Inseparables si lo vieron hizo una hipnosis a Evelyn y se contactó con su abuelita entonces eso de verdad es como de respeto ¿y a ti te ha hipnotizado? no no lo que pasa es que no cualquier persona es propensa a la hipnosis no cualquier persona tiene que tener ciertas características sobre todo un carácter noble entonces ahí Mary no es noble no ella es muy noble pero no tienes el carácter o las condiciones para que pueda entrar a una hipnosis porque inconscientemente a la hora de que estás durmiendo a la persona ya ella ya se está proponiendo el no dormirse vamos o sea no se deja llevar en eso yo tampoco me dejaría llevar Mary dime una cosa ¿por qué decidiste no tener hijos? ¿por qué no decidí tener hijos? porque no tengo la conciencia yo digo no la verdad es que mira a mí me gusta una no tener responsabilidades me gusta mucho mi vida así sola me gusta mucho el disfrutar la vida más bien no es que sea un niño a lo mejor un impedimento pero la verdad es que no creo que uno como mujer tiene que saber la capacidad para poder decidir tener un hijo pero yo te felicito porque todas las mujeres como desde chiquitas nos dicen cuando tú tengas tus hijos cuando tú tengas tus hijos cuando tú tengas tus hijos es como que venimos ya programadas y como que sentimos de le falla el mundo no tuve hijos me encanta que si no tienes el instinto maternal decidas no tener hijos no sabes cómo te admiro muchas gracias sí así es hay que ser conscientes sí realmente porque por ejemplo cuando empezamos la relación hace 13 años yo una de las cosas que le dije mira yo yo soy mucho mayor que tú obviamente y yo ya tengo mi etapa cumplida entonces tú deberías de pensar muy bien si te interesa o no seguir a cabo con esta relación y si no pues seguimos cotorreando y echamos relajo y ya cada quien a su rollo y fue lo mismo que me contestó exactamente lo mismo entonces le dije bueno pues qué te parece vamos a ver hasta dónde llega hasta dónde dura y a ver qué pasa y es al ver hasta dónde dura pues ya son 13 años pero dónde se conocieron o qué la cama ¿eh? ¿esa cama? ¿esa cama? no 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 ella era yo andaba con otra persona y de repente pues yo la vi yo no estaba casado simplemente era un noviazgo era un free como le llaman pero cuando la empecé a ver y empecé a ver su forma de ser su forma de actuar bueno tú terminaste tu relación sí no yo yo terminé mi relación y todo pero digo no fue de la noche a la mañana el voltear y verla y decir ella es mi mujer es la persona que quiero que esté conmigo el resto que me queda de vida oye bueno pues dinos qué es el festival mágico del horror dónde lo podemos ver podemos ir de qué se trata bueno todo empieza como como siempre han sido mis locuras nos propusieron en una plática de café porque estábamos nosotros en Real del Monte con un gran amigo maravilloso amigo Mario y estábamos ahí con el presidente municipal entonces en una plática nos dice oye Trejo y cómo es eso de las ferias del terror le digo bueno yo ya he hecho varias hace muchos años hice la de Cuatro Caminos hace muchos años me dicen porque yo quiero hacer una feria del terror aquí y me dijo estaría padrísimo entonces empezamos la plática y ya cuando salimos de los compromisos que teníamos de televisión Mary me llegó y me dijo oye Trejo me gustaría platicar contigo qué pasó me gustaría que hiciéramos la feria del festival del horror y de cuándo va a ser no es que hubo varias cosas aquí esto lo hicimos primero con una motivación de reactivar la economía segunda le estamos dando trabajo a más de 300 familias más de 300 familias esto va a ser en los fantasmas o qué sí claro empieza el primero de octubre y termina el 2 de noviembre esto es en el pueblo de Real del Monte que está yendo hacia Pachuca a 5 minutos y ahí montamos son 3 casas del terror son 6 atracciones en total 6 atracciones el circo el callejón el cementerio maldito 3 casas del terror la gente va a llegar y desde que llega el pueblo va a haber zombis muertos fantasmas va a haber un desfile a las 4 y media de la tarde todos los jueves tiene sábado y domingo a partir de mañana perdón a partir de de este primero de octubre hasta el día 2 de noviembre entonces antes de terminar porque se nos acaba el tiempo eh es una pregunta y ya porque ya no tenemos más tiempo ¿por qué a la gente le gusta que la asusten? yo creo que es algo ya atraído y comprobado que es extraordinario el saber que los el terror le fascina a la gente lo que es el terror y el morbo es lo que más se vende tú pones una película de amor y pones una película de fantasmas la de fantasmas siempre se va a llenar ha sido un gusto y un placer como siempre mi querido Carlos Trejo el Cazapatas y Mary Rodríguez su esposa bueno su mujer gracias por estar con nosotros y antes de que se vayan nada más quiero decirle a todo nuestro público que tenemos 40 pases dobles que nos da la arena Ciudad de México de parte también de Hugo Mejuto para el concierto de Grandiosas en la arena de la Ciudad de México para este sábado 2 de octubre a las 9 de la noche sábado 9 de la noche 2 de octubre si quieres ir al show de Grandiosas llámanos por favor al 55 5166 3405 55 5166 3405 y gracias a la arena Ciudad de México por estos boletos gracias Carlos Trejo con el 2 de octubre 2 de octubre